¿Cómo te sientes en este primer triunfo dentro del torneo? Muy contento, creo que era un partido de mucho nervio, quedé bastante nervioso al comienzo y es normal enfrentar a un amigo, compañero de equipo y bueno, gracias a Dios tuve una buena noche, pude salir victorioso. Un análisis del partido, ¿cuál fue la clave para ganarlo? Creo que la clave fue que saqué muy bien durante todo el partido, no le di mayores chances en mi bien de servicio y yo creo que eso con el pasar del partido lo fue poniendo un poco más tensionado a él en su game de saque y me dio, creo que fue la clave para el partido. ¿Conoces el juego de Andreossi que sería tu próximo oponente? Andreossi es un jugador muy peligroso, pega muy fuerte la pelota, un jugador muy talentoso, pero bueno, es un jugador que tiene días muy buenos y días no tan buenos hay que aprovechar, esperamos que mañana no sea tan bueno. Ok, muchísimas gracias.